Autoridades de protección civil, salud, cuerpos de salvamento, entre otras instituciones, presentaron este lunes un balance de los incidentes ocurridos durante las fiestas navideñas de 2021. Como es usual, las estadísticas se centraron sobre incidentes con pólvora y accidentes de tránsito. Quemadas por grupo de edad, tenemos menores de un año, tenemos una persona. De uno a cuatro años, tenemos siete personas. En el rango de cinco a nueve años, tenemos catorce niños lesionados. En el rango de diez a dieciocho años, tenemos cuarenta y seis lesionados. Y en el rango de diecinueve en adelante, que son ochenta, perdón, rango de diecinueve a cincuenta y nueve, todavía hay una variante ahí, y mayor de sesenta tenemos seis, para un total de ciento cincuenta y cuatro. Eso significa que tenemos sesenta y ocho niños quemados y ochenta y seis adultos. Todavía los adultos son, lo que decía precisamente, son más frecuentes todavía los quemados en adultos, pero los niños es una enorme proporción. Y acordémonos que lesiones muchas veces en niños dejan secuelas por toda la vida. En el rango de diez a dieciocho años, hemos tenido un número de veintiún conductores o veintiún personas detenidas por conducción peligrosa, infracciones por eviedad han sido veinticinco, infracciones por velocidad inadecuada han sido doscientos seis, y los controles vehiculares que se han estado desarrollando han sido ciento dos. Esto específicamente en la fecha veinticuatro y veinticinco. Entre el veinticuatro y el veintiséis de diciembre ocurrieron doscientos noventa y cuatro incidentes. Entre estos, hay ciento cincuenta y cinco accidentes de tránsito, en los cuales fallecieron diecinueve personas. En el mismo periodo, se realizaron sesenta y ocho rescates acuáticos, y también hubo una muerte de una persona por ahogamiento. Nos conducimos. Hemos tenido también niños quemados hasta, del uno de diciembre hasta el veintiséis, sesenta y ocho, de adultos quemados, ochenta y seis. Notarán ustedes que curiosamente son los adultos los que más han resultado quemados, ¿verdad? Eso significa, y no lo podemos llamar de otra forma, irresponsabilidad al manipular los productos pirotécnicos. Quemados por otras causas tenemos uno, politraumatismo dos, y lesionados por otras causas uno, para ser un total de novecientas diecinueve personas lesionadas, que han sido atendidas en los diferentes centros hospitalarios. Personas fallecidas en accidentes de tránsito tenemos ciento quince, asfixia por inmersión han sido cinco, y por otras causas tres. Mejor dicho, para hacer un llamado a toda la población a ser responsables en estas fiestas de fin de año. Evitemos el exceso de bebidas. No es buen negocio, no es buen negocio mezclar la conducción de vehículos automotores con bebidas alcohólicas o estupefacientes o estimulantes de cualquier otro tipo. Las autoridades finalizaron haciendo un llamado a la población a acatar las medidas de seguridad en lo que resta del periodo festivo. Esto incluye no manejar temerariamente, supervisar a los niños si juegan con pólvora y respetar las indicaciones de los salvavidas si se visitan las playas. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.